Me encanta celebrar el 4 de julio porque es celebrar a este país maravilloso que nos alberga. Además es celebrar la libertad, los derechos humanos y toda esa gente valiente que ha dado sus vidas para que en este país se pueda vivir en plena libertad. Me encanta llenar mi casa de rojo, blanco y azul, que lleguen a todas partes mis deseos porque cada uno de los otros países puedan gozar de la libertad que aquí gozamos y que mi hogar sea inspiración para otros hogares. Con un poco de creatividad estoy segura que podrás llenar cada rincón de tu casa de esta alegría de celebrar el 4 de julio. Yo te invito a que llenes tu casa de rojo, blanco y azul y que celebres este 4 de julio en grande con fuegos artificiales como en este país solemos hacer. Porque sabes algo, la libertad es algo valioso, algo que nunca debemos dejar de apreciar y siempre debemos celebrar. ¡Feliz 4 de julio para todos!